Gracias, señora presidenta. Señorías, señora ministra. Pues la verdad es que eso me pasa a mí, que también la tengo por una persona seria. Por eso me sorprende mucho, primero su respuesta, que no viene sino a reflejar la incomodidad de quien a lo largo de estos meses o no ha podido, no ha querido, ha sido incapaz o no le han dejado, liderar lo que tenía que haber liderado el Ministerio de Educación. Mire, ayer le decía que conocíamos el informe Panorama por la Educación de la OCDE. Por cierto, echenle una mirada porque habla de inversión en educación en España del año 2017-2018. ¿Sabe dónde está la inversión en educación en España en estos momentos? Con un gobierno del Partido Popular en la media de la OCDE. Esa es la realidad, señora ministra. Pero ese informe no habla de las comunidades autónomas, habla de España, del conjunto de España, de los indicadores que afectan al conjunto de nuestro país. Y en esos indicadores también se hace referencia a cómo se ha gestionado la pandemia. Y yo se lo he dicho aquí y usted no me ha sabido responder. Aquí su gobierno se acomodó y no pensó en los más vulnerables y no pensó en la necesidad de abrir los centros educativos. Dejó que viniese el verano. Le dijimos, señora ministra, se lo dijimos, que era necesario que en el mes de julio se utilizase para medidas de refuerzo. Y usted no tomó la iniciativa. Sí, muchas conferencias sectoriales, muchas comisiones generales. Un punto con 14 acuerdos. Señora ministra, si lo que usted hace es recomendar. Lo único que dice realmente esos 14 puntos es que las clases comienzan en septiembre y que el acuerdo sobre presencialidad. Oiga, es que para eso no hace falta nada más. Miren, las comunidades autónomas han estado esperando a que usted hiciera su trabajo, a que el Gobierno de la Nación hiciera su trabajo. Pero es que usted no lo ha hecho. Por lo tanto, en el mes de julio todas, o al menos las del Partido Popular, ya tenían indicaciones. Esa es la verdad. Y hable usted de la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, ¿sabe cuál es la cantidad que está destinando la Comunidad de Madrid? ¿Cuál va a destinar específicamente a adecuar centros y a hacer frente al COVID y a tomar otra serie de medidas higiénicas, etcétera, y de protección del profesorado? 370 millones. ¿Sabe cuánto ha recibido del Gobierno de la Nación para esos 370 millones? Se lo digo yo, señora ministra. Cero. Cero. Por lo tanto, yo le pediría un poquito, en fin, con esa obsesión que tienen ustedes por Madrid un poco más de lealtad institucional y de respeto. Por cierto, ¿cuántos escenarios contempla el protocolo que usted ha previsto para Ceuta y Melilla? Se lo digo. Mire, en Madrid, cuatro. Porque, efectivamente, estamos ante una pandemia que puede variar, cuyo resultado puede ser imprevisible. Y usted lo sabe, está variando en todo el territorio nacional. También puede variar en el territorio del que usted tiene competencia exclusiva. ¿Sabe cuántos escenarios contempla el suyo? Cero. Ninguno. Porque son recomendaciones. Porque usted no ha delegado competencias en los directores provinciales, como le he dicho. Usted ha hecho dejación de funciones. Un Gobierno tenía que tener, allí donde tiene competencia plena, ser el espejo en el que se miren el resto de las comunidades autónomas. Y no lo han hecho. Y puede venirme aquí a hacer el discurso, en fin, de la falta de acuerdo. Ustedes, ustedes, que se levantaron del pacto por la educación después de año y medio de trabajo, sin poner encima de la mesa el 5% del PIB, señora ministra. ¿De qué acuerdo me está hablando? Si en cuanto tuvieran ocasión intentaron barrer una reforma educativa avalada por esta Cámara, avalada por esta Cámara, el Partido Popular, para utilizar la época de pandemia e introducir su contrarreforma, señora ministra. Quizás se hubiesen dedicado más tiempo a planificar la vuelta a las aulas. En estos momentos, el Ministerio de Educación podía ser un referente para todas las comunidades autónomas. Señora ministra, no han hecho su trabajo. Esa es la verdad. ¿Qué indicaciones han dado ustedes para que a los profesores se les protegiera? Los profesores tienen que estar protegidos. Han tenido que ser las comunidades autónomas las que hicieran pruebas serológicas, los que hicieran PCR. Son las comunidades autónomas los que han tenido que dar indicaciones a los centros para adaptar. Son las comunidades autónomas las que han tenido que marcar las ratios. Las ratios, señora ministra, es competencia del Gobierno. Es que está previsto la Ley Orgánica de Educación. La suya, la que hizo su Gobierno el Partido Socialista. Lo recoge. ¿De qué me está hablando? No han hecho absolutamente nada. Han recomendado, han indicado. Pero lo único que han recogido en un real decreto de obligado cumplimiento es la distancia, si se puede. Si no, medidas de protección sanitaria. Señora ministra, no intento hacer un discurso catastrofista porque creo que a las familias hay que darles mucha tranquilidad. Y estoy segura, además, que las familias que llevan estos días a sus hijos a los centros educativos, que llevamos a nuestros hijos a los centros educativos al colegio, lo hacemos con la tranquilidad sabiendo que ha habido administraciones responsables que han suplido la ineptitud y la falta de iniciativa de este Gobierno. Lo que le pedimos es que asuma su responsabilidad. Tiene usted competencias y tiene que ejercerlas. Yo no opino que el Ministerio de Educación se tenga que cerrar como voces se oyen por ahí. Por cierto, es usted la que reiteradamente en esta Cámara y fuera de ella dice que no puede hacer nada porque no tiene competencias en educación. Ahí están las actas. Señora ministra, las actas están a su disposición. Ejerza su responsabilidad y, por lo menos, adopte las medidas que tenemos que ver de aquí en adelante. La protección del profesorado, los refuerzos... Señora Moneo, tiene que terminar, por favor. Acabo ya, señora presidenta. ¿Dónde está el informe de esa comisión mixta, señora ministra, para analizar el impacto que la enseñanza online, esa que usted decía que solo había afectado a un 12% de los alumnos que había en la brecha digital y que organismos internacionales y fundaciones calibran en más de 2 millones de alumnos afectados? ¿Dónde está ese informe para que podamos tomar medidas? Preocúpanse de lo urgente. Y lo urgente no solo es salvar este curso, sino recuperar toda la brecha de aquellos alumnos con más problemas, con más dificultades, los más vulnerables, que debido a su inacción van a ser los grandes perjudicados por esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moneo.